¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video El día de hoy tenemos por aquí el pick de Phantom Lance Hard Carry Guía de Phantom Lance Hard Carry o gameplay de Phantom Lance Hard Carry Como quieras decirlo, así que No olvides de dejar tu rico like, suscríbete al canal Y sobre todo ahí, comenta el video Claro que sí, loquito, y bueno Estamos camino a inmortal Y bueno, este es el gameplay, gentito, así que ya sabes Echemos ahí todas las ganas Y para que aprendan a cómo recuperas también en una partida Muy difícil, y aquí lo vas a descubrir Claro que sí, y bueno Aquí también también venimos bien también regalones Y aquí soltamos obviamente un código de 60 soles A pi de nuestros amigos de Culver Así que atento a la partida Que obviamente estamos regalones Y aquí en la descripción, loquito En la descripción debes registrarte para activar este lindo bono Que puedas jugar en tus vingachos Así que, let's go, gente Lo tranca el pick, ¿ah? Lo tranca el pick 5 segundos Phantom Lancer No va a ser apro ¡Ah! ¡Sacaronle eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Tasumáquina! Ojalá no me aplacen en línea Solamente quiero eso, nada más Solamente quiero eso Que no me aplacen en línea Me aplacen en línea Ya es GG Ya, automáticamente Es GG No hay opción de recuperarse O sea, sí hay opción de recuperarse Pero es muy tranga, ¿ves? Acá necesito la jugueta de Fire Así o así A ver Porque normalmente Contra Slark Le puedes armar Félix Void Le puedes armar Anti-Mage Pero Anti-Mage Está un poquito contrado Por el Slardar En línea En cambio El Phantom Lancer No es tan contrado Que digamos Bueno Vamos a ver Acá la importancia De no caer en línea De que no te aplaste en línea Nada más que eso A ver ¡Ay, ay! Ya Entiendo, entiendo, entiendo Esa partida Acabo bien me carreando Bien la carreo Creo yo A ver Eh, aquí para armar línea Sí, tiene que ser Sí o sí Power Threads No puedo armar otra cosa Power Threads Eh, en el caso De aquí La defensa Tiene que ser Sí o sí La jugueta de Fire También tengo que sacar Este juego Mucha magia El Edge Te cancela mucho Es mucha magia Esa jugueta de Fire Al final La puedo convertir En una Una Mega Slayer Para bajar la La Para bajar 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 la La resistencia mágica ¿No? Mejor dicho la El May Slayer Es un item muy bueno Por el hecho que Cuando el El Edge quiera Activar sus Spells No tenga BKB Yo le voy a Yo le voy a bajar Su Su castigo mágico No estamos todos Aquí no deberíamos Pelear Vamos para arriba Vamos para arriba Porque la más Runa nada más Como que voy a mirar Nada más por aquí Ya está Listo Vendam No nos robaron Una runa Let's go Ya está Se hallo No sé si Lion puede ayudar Acá mucho Hay unos héroes Más que todos Con Luna Si combina bien Lion Me he dado cuenta Con Luna Si combina muy bien Pero bueno Luna El Slardar Llega a la Luna Y ya La Luna ya murió Es lo malo De ser Acá tengo que sacar Sunny Ash Así o así Sé que está en toda la manta Pero creo que Sunny Ash Es mucho mejor Creo que se va a recibir Que me sirve Pidió el juego Lo mojito que Ha sacado Bleak Stone El Disruptor Disruptor 4 Tanta presión Loco Ojalá ahorita Que Hasta cambiarle los ojos Mucha luz Mucha luz Loquitos Ay Tengo mi primera Para poder la hit Obviamente Un toque Un toque Un toque Pudo el tiempo Los olearon A mi invoker Aguento 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 Ahí está A ver Jalamos ahorita Acá tenemos que matar El Shrapter Como sea Pero es chistoso Acá todavía no colocamos El siguiente nivel Porque no sé Que va a colocar Y si me coloca Su Su primera Tengo que purgarlo Aunque creo que Lo va a querer hacer Sobre el Sobre el Slard Perdón Sobre el Lion Que no puede purgarse O te crees gracioso O te crees gracioso Acá tu lapo Avanzar mucho No conviene Sobre eso Muy El Slard Es muy El Slard Es lo malo Que se está haciendo Para menos mucho Si me Si me ocurre Que me traiga el item No me di cuenta Que de jatos Ya está Listo Falamos el agro Tanto para eso En serio Au Lo malo No me gusta combinar Con nadie Estos picks Aunque el Lion Te sabe De buenas situaciones Eso también Es innegable Ya está Es la razón de Rere Pato Pues Me refiero a un Rere Pato Y un cabrito Pues Ay 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 Y Haces el malo Mira Haces el malo Este men Estoy malo Dice el Slard ¿Qué me vas a hacer? Para Por favor No 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 Unete A mi Únete Se me acabó el mano Me acabo el mano Tampoco Uy No Ese payaso ya tomó la primera ventaja ahora No, esta Esta línea está perdida Tenía esta pérdida No sé, pues Va a jugar un arma, ¿no? No me gusta cuando saco a Nion Pero también tengo que ser cogida Fui la última, pero Pero mira No te ponen ni un stun, nada Yo tengo slow, nada más Vamos a morir Van a level, van a level Te voy a llevar Van a level Simple Voy a encargarse del less todavía Va a tener su 6 el Tiene su 6, lo van a ganar abajo ya Ya fue Va a sacar la face La tiene 6 ya Jugar Jalando a grito Otro cosa payosa Va a deviar acá Acá van a deviar Muerto No, vamos a escapar de esto Ya está muerto Ya he podido irme a jungla Con eso puedo irme a jungla Con eso puedo irme a jungla Tengo ahorita suficiente nivel Para irme a jungla Ahí no se gasta el doppelganger Se gasta cuando te van a matar Porque el cede es bastante largo No, no te conviene mucho ir Hacerte el malote Que vas a entrarle Como solo tengo una purga No me conviene Quizás quedarme acá abajo Tenía que optar por otra línea El nether que tengo es un 3 mil Supuestamente Aquí debería ser Hacer un dato mucho más Acá es solamente recuperación Ya netamente Me recupero, me recupero También como que el equipo enemigo A ver como me controlan Ya Ok, ahorita mismo He colocado full tercera Para poder formar rápido Para más rápido Llego rápido a los campos Y para más rápido Es mi que me da daño Básicamente Normalmente yo siempre Ahí me gusta jugar con Con su poco que tienen Esto es por Some ghosts Hasta un boy Le podía hacer el par Ya depende de la suerte Esto también es Este me va a su arduo Va a su pura Ahí tiene otra Me está tocando a mí ¿Para qué saco La niñita de regeneración? Porque quiero Funglear un rato Más tranquilo Pero también Me bajo bastante Los creeps Es claro No se va a mover Debajo Mientras no saca Su blind A ver Más tarde como malote No me creo mal Lo voy a decir Soy todo una bestia ¿Puedes despejarle a bot? Por favor Yo voy a morir Esto es una cantidad de spam Ya Si niñino menos se de la segunda Al es largo lo puede hacer Pero no del todo Ya tiene el bling Y se va a mover Ahora lo que yo debo hacer es simplemente Moverme Moverme por la línea Y tratar de llamar su atención al equipo enemigo Para que baje De esa manera Te arman espacio Y tú también armas espacio Ya es tal cual Siempre no fallar Fallarás uno que otro siempre Tampoco eres perfecto Normalmente cuando quieres Dedicarte a farmear Cuando quieres recuperarte más rápido No le sacas difusel La difusel como que te estanca un poquito Te estanca un poquito la difusel Son tres arriba El 3-0 no se arme todo chévere Al este yo lo podemos matar todavía Pobre Enix El 3-0 está abajo Yo que hice Llamé a la atención de un jugador Para que pueda rotar Va a tepear Tocan de U-Septer No está tan armado Su magia de esa Esa cochi es Demasiado Es que ponte abajo Esa es la de enfermito Mira Con el 1-0 está abajo Dos Con dos jugadores O sea Para que vamos a sacar Con dos jugadores abajo O sea Ahí yo estoy avisando Hay dos abajo Entonces como que Yo te me llamo la atención Te das cuenta Entonces es un trabajo en equipo Gente Obviamente Yo solamente aviso Al avisar que hay dos abajo Y le estoy diciendo Ey loquito Hay acá dos abajo Hay dos abajo Ten cuidado O sea Acá lo que yo debería hacer Es tepear arriba Pero mi equipo Mira está cerquita Parece que no se vende En esa jungla El ella está cerca Puedo intentar hacer Alguito más por aquí Aquí viene Slar Vamos a sacar Eco Saver Ya está No le he dado el talento A violencia de ataque Porque no No lo necesito ahorita mismo Esto que es Necesito de vida Lo que necesito es vida Acá tengo que apuntar A la Difusile Y a la A la Defiance Ya le voy a tirar Su último Slar Al Slar No lo voy a ver A buen tiempo Ya nos agarraron A dos Ah joder Que buena Que buena Que buena Muy buena Muy buena O la Liu No tiene duelo Están smokeados El Liu Debe estar pegado A uno siempre A su core Al Al medio Siempre Siempre Tienen que estar ¿Qué hace Un Ayo? Pues Paseando Si ya sabe Que el enemigo No está Deme a Ria Armas A menos Que saque La Allí está Farmando Arriba Y una FK El invoker El invoker Es Wex ¿No? Ah El sexo Debería sacar Blinda A la Liu Acabo de sacar esto de acá Quiero asegurar Mi supervivencia Esa men no lo vas a encontrar No tiene shadow No tiene shadow No tiene shadow No tiene shadow Saker no tiene ulti Debe estar Bueno Sabré que no tiene Información O sea Tenía información De la que buena Mio sabiendo De que No tiene ciertas Habilidades Buenas Ya está Si quiere apoyar Al guitar No me dio Ni un kill Pero bueno Estamos apoyando Ahí Lo malo es que el guitar No va a morir A menos que yo Le quema toda la mano Ya está Vamos presión Por aquí Nada más Facilito Presión Fungleo Nomás Tienes que seleccionar Rápido Hay buen far Arriba Hay buen far Arriba Y vuelvo a comer Eso Bueno ya sabes Que más o menos La selección Asegada En bajar En los Crips Y atardar Nada Mira acá Tengo buen farm Ya se te recupera Más rápido Ítems Ítems Esto acá Es buenísimo Para aumentar Tu Resencia Mágica El Van Brace Aquí el principal Problema Gente Va a ser Disruptor Y el Dish Tienen que sacar Si o si La pipa Personal Arriba Arriba Ojo Farmeo ¿De qué me voy? El equipo Nio Está Dando Nio Esta Jungula Ya Ya Yo no puedo Pelear todavía Falta 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 Mil 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 Fortificar abajo O botarlos Que pierdan el tiempo Porque nada Te pega arriba Estoy súper seguro Que van a TP arriba O sea, esta torre ya No creo que insistan o sigan Siguen abajo el defractor Inexentes Esta también es buena Te da vida ¿Qué refiero? ¿Cuánto de sube el buen raise? 200 de vida ¿Cuánto me sube la manzana? 200 de vida igualmente Pero la diferencia, este me da resistencia mágica Así que me quedo con el pan raise Bueno, es lo malo cuando toca Muchos ítems neutrales Tiene que estar procediendo a veces Por ir Ahora van a pushar Solo tiene que ser tiempo Llegarme en cargo de ahí después No te quedes Justo lo que quería evitar Lo quería evitar El es el color Mostaza, ¿no? Así que el es el rosado Miren como se hacen los malotes Miren como entran Tenemos control de todo Dicen Miren como se hacen los malos Ya está. Refusar Blade. Completada. No me bajan mucho. ¿Era mejor doler al D.S.? Antes que eso. Eso fue bueno. No me bajan mucho. Por el hecho que ya. Tengo mi. Tengo la capacidad. Por este. Vamos a llamar. Regenerarme. Pues con la. Con la capa. ¿No? Aparte que la Van Brace. Me ayuda mucho. Creo que la cambié inteligencia. Creo que se me escapó el click ahí. Mira. Slug con BKB con Sever. No ha hecho casi nada. En la pelea. Ya. Aquí es oficialmente. Comienza la Volt. Todo el control que ha hecho el Slardar. No sirve de nada. Con un miedo. Y ya comienza a crecer bastante. Como es bastante molestoso. El Slardar. No es. Así el. El. El counter pick. No. Esencial de un Phantom Lancer. Yo no quería el last click. Pero me lo dejaron. Ya. Pero. Pues. Yo. Evalué todas las posibilidades. Contro un Slard. Deja. Phantom Lancer. Es muy fuerte. Las soluciones controlan bastante. Como sé que tiene traves. El Lashrack. Yo simplemente me bloqueo. Nomás. Ya. A ver. Como deje. Siempre es bueno. Mira tu mapita. Aquí lo tengo por colores. El. El. El Slardar. Es el rosadito. Ven. Vamos. ! Ya fuiste. ¿Ande o 맞아요 me mandaste? Hay buena parte. Ya esta. cracks страхos. Descubre. Lo del想al. Endesa. Lo deje. Un listo. tuve un hombre más pirata, heißt. Mi rifle. Unه. Fuiste. Tienes dos opciones, sacas este... Puedes sacar este... Se me fue el nombre del item ¿Puedes sacar Nullifier? No ¿Escadi o Tarasca? Como tú quieras Contra Les es bueno, es la Tarasca Y ya se murió Comenzaron a hacer Throw Y nosotras aprovechando Listo Bien Acabamos el juego, ganamos El que es tan fácil Solamente es cuestión de paciencia, papus La... La forma como me he recuperado Es básicamente por las decisiones que he tomado A momento de moverme de mapa O sea, también Gran parte tiene que ver mi equipo Mi equipo en el principio lo estaba matando Pero te dice cuando, cuando yo avanzaba Por aquí abajo, el estepeaba Para poder matar el Slark y de buscarme Ya, morí un par de veces Obviamente, pero... Pero vale la pena, pues Lo que vale es el resultado, loquitos Ya El proceso ahí, loquito Da un poquito Como que ya, pues Salta nomás, loquito Que mueve KB Que mueve KB Activo mi HUD No me haga nada Ven, pienso que está free Él la mató a las ilusiones Mátalos Este ahí el Slarker ¿Qué le queda, escapar? Nada, pero ¿Qué va a hacer? Ya me agarró el ultimo y nomás No quiero nomás hacer nada ya No mata un sub Porque es que la gente me va a decir Ahí no medí bien el Glimpse Tienes también que saber medir el Glimpse Ya, acabo la partida Listo Rosanne Trae paca ¿Ves? Es donde pierdas línea No te preocupes, loquito Loco Nunca me da GGS Juego con paciencia nada más La recuperación llega Tarda, pero llega Ya sabe La GASHA es para farmear, loquito YASHA es un item de farmeo Para el Phantom Lens Ahí tiene de farmeo O sea, pero ahí tiene de farmeo Es la Pattle Fury Ouch Ouch Vamos a pagar YASHA está en medio Antigo la HUD El F Yo no me destruí como antes Pero Te apunté a morir Ten mucho cuidado Quiero buscarme Quiero buscarme Lo siento Lo siento, loquito ¿Ves? Por eso te digo que la La atarraza es un buen item El Slark está trolleando, creo Somos dos nada más Y alguien se puede parar por ahí No le creo al Slark No lo que le crees Cuando dice que te va a hitar a Chris Nada más Es mentira Hay que hacerle megas Estos mens La atarraza Me está ayudando mucho Pero bueno Vamos a darle acá un poquito de evasión A un muchacho ¡Ey! Por aquí Listo Vamos por acá Uy, no hay nada Slark Slark Hay doble damas Ya lo vi Espera mi tarraza Espera mi tarraza Tenemos dos minutos Para tomar el doble damas Acá Lo que tiene que hacer La leyión Es doble El Slark Si el Slark No puede colocar Sobre el Slark Yo lo voy a reventar Así de simple Así tenga lo que tenga Si, me tocó las citas A mí Su madre Ahora el Slark Va a querer jugar Eso del Slark Es mentira El MESA Quiero armar Ahí está Duelo Métele En mi causa Madre ya Mátalo Listo Espero que no te voy a seguir Se sapo Acá se lo atarrás A lo largo Es mentira Llévate el kit No más Y otra Aquí Ya está Listo Con la Sunny Asha El Taraz Amplifica su regeneración La Sunny Asha Te amplifica la regeneración Y con la Taraz Que te regenera constantemente Amplificas Acá Nunca te Si hay un Disruptor Nunca te pegas A su cara de ellos A más Gracias Ver A ver A ver A ver A ver Tiene que ver A ver Let's go Bata Voy a sacar Nulli No más Acá mi equipo Tiene que estar Atrás mío Tiene que estar Atrás mío No de mi equipo Y va a ganar Easy Acá si quieres Acá es el Shard También es molestoso Está buenísimo La mente Salga en la inclusión El primero No hay que revender Eso nada más Listo Vamos ahí Vamos rapidito Ya Ya está Estamos por abajito Hay que hacerlo Avanzamos con Doppelganger Jugamos con Inclusión Para que piense Que ya somos real Si juegas No realmente ¿No? Mandas uno Solo mandas uno Y ya Comienzas a presionar Y así nos mareas Llego a la food No vas a morir acá No vas a morir Tú pega nomás Me alejo un poco Necesito regenerar Necesito regenerar Ya está Se le quitó La cosa de su Dime Yursepter Yo digo Ah ya nomás lo quito Matamos a dos No tiene BKB Es largo Gol de papá Es tú nomás lo quito Es tú Ahí está Tengo Diffusen Sigo avanzando No tiene BKB El edge No tiene BKB Estás perdido Mi king Ah sí Tiene ulti ¿No te ulti Tiene? Listo Vamos para el otro Tiene mi rampage Rampage Ya te encontré Ya te encontré Y ahora es un año mucho bueno. Pero tú qué haces saber, Pemang, si me flamea diciendo que soy bajo. La tarda es que la Sony Asha, gente, son el Lota. Y la Juve de Fiance. Te lo recomiendo al 100%. No hay nada que hacer. El Slar no me va a hacer nada. Acá va a sacar Skadia. Listo, gentita. La partida es muy sencillita. 11-3, mala línea, recuperación total. ¿Querías hacer Summy King? Ahí lo tienes. Listo. Acá tenemos que, hay que saber, en una media pelea, hay que saber cuándo retirarlo también. Acá es como que cuando el S tiene su BKB, no lo voy a pegar la play, entonces. No puedo. Ok, se escapa tranquilamente. No me puedo tirar la difusa, no puedo tirar mi mera. En cambio, cuando está sin BKB, cuando lo voy a nada más. Es solo que es un poco de tiempo, pero ya tienes a Tarasco. Bueno, nadie sale de base. Para mí me acomodan a gente. Ahí me famé a ver en su base. Ya está. Ya está, ganamos la partida. Jotito. Espero que les haya gustado el video, gentita. Espero que les haya gustado mucho el video. Y bueno, no olviden nada más de dejar su rico like. Suscríbete al canal en esta serie, gente, hasta llegar a esa media inmortal. ¿Por qué? No exactamente es una guía, por eso no he hablado mucho. ¿Ya? No he hablado mucho porque exactamente no es una guía. ¿Ya? Exactamente no es una guía, gentita. Y bueno, especialmente esto, gente. Es una serie en la cual voy a llegar a esta cuenta inmortal. Estamos dividiendo en cuatro. Siguiente video. Vamos a seguir subiendo de él. ¿Cómo hemos pasado? No todos los otros. Son fáciles. Claro que no. Hemos iniciado sacando lo que sería la... Es una realidad fatal. Normalmente cuando voy phantom lancer no me gusta tener o support que no tienen storm. En este caso saqué este anillo para jungler un poquito. El slardar estaba recontra arriba de nosotros en este caso en el duro, ¿no? Voy por la yasha. Yasha te sirve mucho para farmear. El phantom lancer se beneficia mucho en la yasha. ¿Ya? Y en este caso tenemos la jugo de faience. Listo. Jugo de faience y con la jugo de faience te libras del castigo de este men y de este men de acá. No que te libres. Lo reduces. Después difusa el blade, ¿no? En este caso, ¿no? Con la difusa comenzó la baltis. Eso que también modifica la regeneración de la jugo de faience también como también de la tarasca. Y termina el juego. Así, gente. Espero que les haya gustado el video, gente. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Y... Para los que estén interesados por ahí a hacer un primer depósito en Culvet, no se olviden que pueden consultar conmigo en el Discord también como en el Facebook para que puedan, obviamente, adquirir a diferentes bonos. Así que no te olvides que debes consultarme antes porque a veces me dicen ¿sabes qué, papu? Deposité, pero no me dieron bono y bueno, para evitar todo tipo de situaciones consultame antes para poder, obviamente, adquirir estos bonos que son muy buenos, gente. Así que aprovecha para esos ricos bonitos en la página de Culvet. Así que, gentita, nos vemos en el próximo video y les digo ¡Chau, chau!